¿Qué tal cancerveros y cancerveras? ¿Cómo están? Pues bueno, los saludos amigo Memo Velásquez, entrenador de porteros y estamos en nuestra sección conociendo a tu cancervera y el día de hoy estamos de manteles largos porque estamos nada más y nada menos con Celeste Espino, cancervera de las campeonísimas Chivas de Guadalajara, campeona, campeona de campeonas y con la seleccionada nacional sub 20 que está próximo a jugar el mundial en Costa Rica. Celeste, ¿cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Hola cancerveros. Así que pues bueno, vamos a empezar. La realidad de las cosas Celeste que en estos últimos años has tenido muchísima actividad, tanto con selección como con Chivas, pero bueno, como todos sabemos el éxito no viene de la noche a la mañana. Tuviste que haber pasado ciertas dificultades como todo mundo y bueno, vivir muchas cosas muy bonitas. Queremos conocer un poco más de Celeste Espino, sus inicios, cómo inició esta pasión por la portería, a qué edad, qué te impulsó a hacerlo. Sí, pues muchas gracias por la presentación. Pues primeramente que yo desde siempre he estado súper relacionada con los deportes. La verdad que es algo que me encanta y desde chiquita practico, he practicado voleibol, he practicado natación, taekwondo, también llegué a bailar ballet, entonces le he hallado de todo. Y pues tengo una familia muy futbolera, mi familia paterna, mis tíos, mis primos juegan todos fútbol y bueno, pues desde chiquita tú sabes de las cascaritas entre primos y en reuniones familiares y todo eso, pues de ahí como que me empecé a relacionar más con esto de fútbol. Y bueno, sucedió que yo jugaba antes voleibol en la primaria y mi hermana, y tengo una hermana más chica que yo, que ella ya jugaba fútbol. Entonces, en una ocasión la acompañé a uno de sus partidos y sucede que no se complete el equipo, están incompletas. Y pues yo estaba ahí viéndola, ¿no? Entonces me dice el entrenador, oye, ¿por qué no...? Bueno, le dice a mi hermana, oye, ¿por qué no invitas a tu hermana que nos apoye a completar el equipo? Entonces, pues mi mamá me convence, me dice, pues apóyalas, pues que tiene un partido. Y yo, pues bueno, iba literalmente de esas calcetas y zapatos de la escuela, boleaditos, todo casi que está en falda. Y bueno, total, que entro al partido como portera, porque pues como antes yo jugaba voleibol, pues tenía esa cierta habilidad con las manos. Y entonces me meto en la portería. Y no, pues la verdad, nada de miedo con atrapar balones, con las jugadoras ni nada, pues yo era de las más altillas. Y pues nada, pues me sentí súper a gusto. Fue como que mi primer acercamiento en la portería. Y ya después el entrenador de la escuela, estaba yo en Cervantes Primaria, el entrenador Peña me estuvo insistiendo varias veces que entrar al equipo de fútbol de niñas de la escuela. Y pues sí, yo le negué varias veces porque pues ya estaba yo en boli. Y pues total, después de tanta insistencia, pues la verdad que me decidí. Y no, pues la mejor decisión, la verdad. Porque desde ahí empecé a entrenar con el equipo. Cada que atrapaba un balón, que hacía una atajada, pues no, todas mis compañeras súper felices, las mamás con las porras y todo eso, pues la verdad súper contenta. Y fue como mi primer acercamiento hacia la portería. Ya en un equipo como más formal. Yo tenía como, como entre 10, 11 años. Uy, bien chiquita. Oye, ahora entiendo un chorro de cosas. Digo, yo conozco muchas de tus cualidades y tienes una muy buena seguridad en manos. No sabía que jugaba a boli. La verdad no sabía, no me sabía esa historia. Y bueno, pues en el boli. Prácticamente se utiliza mucho la explosividad, el salto y eres muy explosiva de piernas. Así que pues la realidad de las cosas es que ahora relaciono porque tienes toda esa seguridad y porque tienes esa explosividad. O sea, como decía, pues eso era a los 10 años. Ya había equipos entonces femeniles. A ti ya te tocó vivir esa etapa donde ya en una escuela hay equipos femeniles porque muchos de las porteras que hay ahorita en la liga tuvieron que jugar con hombres. No tuvieron esa fortuna de tener esa formación. ¿Empiezas en la primaria? ¿Es a los 10 años? Sí, como a los 10 años, como en quinto o sexto de primaria. Y pues sí, en ese momento ya había equipos femeniles de todos los deportes. En básquetbol, en fútbol, en voleibol. En todos lados había equipo femenil. La verdad que no se me hizo tan raro, pero sí, igual era todavía como un pequeño... Pues sí, extraño ver a una niña jugar fútbol. Tabú, los famosos tabús que existían. Así es. Sí, pero igual en el recreo yo me la pasaba con mis compañeros. No me pasaba la pelota, pero ahí yo jugaba. Sí, pues la verdad que nunca compartí cancha con hombres. Sí me tocó jugar contra hombres, pero no en un equipo de hombres. Yo sola. Ah, mira, eso también es un dato importante porque quiere decir que va evolucionando ya el tema del fútbol femenil. ¿Y en qué momento tomas la decisión de decir quiero esto? Pues yo pienso que en el momento de jugar más partidos, desde esa vez que jugué el primer partido para completar el equipo, pues me sentí muy cómoda, pero ya después como que empecé a ya tomarle formalidad. Ya veía zapatos de fútbol y me llamaba la atención ver guantes, olerlos. Ya tú sabes que tienen un olor muy particular. La verdad que me encanta el olor a guante nuevo. Y sí, o sea, me encantó como el usar guantes, el espinilleras, los zapatos, el olor a pasto. La verdad que estoy fascinadísima y la verdad no dejo de disfrutar esos pequeños detalles. Y pues bueno, desde esa vez, pues conforme fueron pasando los partidos, las experiencias, el viajar a otros lados a jugar torneos, pues no, pues la verdad súper feliz. Y la verdad me di cuenta que era lo que quería hacer. Mira qué bien. Oye, llegaste muy chiquita a Selección Nacional. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue, cómo vivieron tú y tu familia, tus papás, tú, la primera convocatoria? ¿Cómo les llevó? Pues mi primera convocatoria fue en enero del 2017 para la sub-15. Fue la primera convocatoria ya como en una nueva categoría. Estaba yo más chiquita y pues no había, no hay categoría menor. Entonces la primera de la sub-15 me tocó ir. Y bueno, yo me acuerdo que yo estaba ya en secundaria, ya estaba más o menos como en segundo de secundaria, por ahí, y saliendo de la escuela. Y ya se cuenta que me subo al carro, mi mamá me recoge y todo eso. Y luego me dice, mira lo que te digo. Y me enseña el teléfono con el mail de, este, convocatorio para Celeste Espino de parte de la federación. Queremos que te presentes tal día, a tales horas, este, en el CAR. Y yo mientras lo estaba leyendo, yo era como que no me la creía. O sea, la verdad, este, yo dije, ¿y qué voy a hacer allá? O sea, porque no tenía como ese acercamiento de compañeras que fueran a selección. Yo sabía que iban, este, porque yo estaba en Sefor, Guadalajara, que tú sabes que es una sede de selección mexicana. Era para apoyar y abastecer a las selecciones femeninas, porque pues antes no había liga. Entonces, este, pues yo sabía de compañeras que iban a convocatorias, pero a mí yo nunca, compañeras cercanas nunca habían ido. Entonces, yo no sabía lo que me enfrentaba. Entonces, pues lo fui leyendo y poco a poco, este, como que me la fui creyendo. Pero en el momento, sí, la verdad que yo dije, ay, sí me emocioné muchísimo, la verdad. Pero sí, este, pues es algo desconocido, la verdad. Pues mi primera convocatoria, este, fue en enero de 2017 y sí, fue una sorpresa. Pero, pues. Pues qué bueno, pues bueno. Llega tu primera convocatoria antes de estar en Chivas, ¿sí? Y, ¿cómo se ve ese proceso de la llegada a Chivas? Cuando te enteras que va a haber liga, me dijiste, de aquí soy. Sí, en la apertura de la liga, este, yo todavía estaba en Sefor Guadajara, todavía no se, no se culminaba ese proyecto. Pero ya después, este, que vieron que, pues, no tenía, este, caso tener el proyecto de Sefor, pues lo cancelaron, nos recomendaron a todos los jugadores de ahí, porque la verdad tenemos muy buen nivel, ya que éramos jugadoras aspiracionales a selecciones nacionales, que buscáramos equipos, equipos de primera división o fuerzas básicas. En ese momento no estaba tan bien formado eso de las fuerzas básicas, pero sí, pues, los clubes tenían sus escuelitas o cosas así. Entonces, yo tenía una amiga que jugaba ya en Chivas, en Chivas Gigantera. Entonces, yo, este, casualmente le pregunto, oye, amiga, ¿qué vas a hacer? O sea, yo nunca me había enfrentado a ese, como, se puede decir, problema, el no tener equipo, el no tener dónde jugar. Entonces, yo le pregunto a mi amiga, oye, amiga, ¿qué vas a hacer? No, pues, yo voy a seguir en Chivas. ¿Por qué no vienes? Y yo, pues, sí, pásame el teléfono, este, y ya me pasa el teléfono de Víctor Santos en ese entonces. Era el, como el coordinador de ahí, de Chivas Gigantera. Entonces, me comunico con él, me dice, ah, sí, este, vente tal día, tales horas, y ya, pues, total, me presenta ese día. Entonces, me dice, no, pues, primero con porteros. Entonces, ya voy, este, ah, porque me dijo de que vas a estar a prueba una semana. Y ya después, pues, vemos si vas a ser, este, confirmada, este, registrada o no. Bueno, entonces, empiezo a entrenar toda esa semana con porteras en el equipo y todo eso, total, me quedo. Y de ahí, este, pues, ya duré en Chivas Gigantera desde octubre del dos mil, dos mil diecisiete hasta mayo del dos mil dieciocho. No sé cuántos meses sean, pero sí, más o menos, este, pues, poco tiempo relativamente. Ya después, en junio, en mayo, junio, este, inicios de junio, este, me habla el mismo Víctor Santos y me dice, oye, Celeste, te vas a presentar a las cuatro, este, en Chivas San Rafael. Y, pues, yo sabía que en San Rafael entrenaba la primera. Y, no sé, yo le pregunté, este, ¿y con quién voy a ir o con quién me presento? No, pues, con primera. No, pues, con el primer equipo. No, pues, yo dije, es mi oportunidad. Y la verdad, este, y de ahí me fui a hacer pretemporada con el primer equipo en junio del dos mil dieciocho. Hice la pretemporada y, pues, total que, que al final, me dicen, no, pues, tales jugadoras, entre ellas yo, se van a presentar a Verde Valle para sesión de fotos para publicidad personal. De esas, este, para presentar nuevos uniformes, este, cosas así. Esa era, para esa era la sesión de fotos. Y ya después terminando esa sesión de fotos, me dan mi contrato. Ya de primera división. No, pues, yo soñadísima. La verdad, era la primera, la primer jugadora de mi categoría en subir a primera división. Porque mis otras compañeras apenas estaban ingresando a Chivas Gigantel. ¿Qué edad estamos hablando? ¿17 años? No, 13 años. ¿13 años en primera división? ¡Wow! Pues, qué bárbaro. 13, 14. Muy chiquitita. Sí. Empezaste. O sea, si ya tienes un proceso ya de prácticamente 5 años en primera división. Sí, desde el dos mil dieciocho me firmaron. No, ya tenía 14 años. 14 años. Y ese proceso de llegar de los 14 años, ¿qué tanta tuvo que ser tu paciencia? ¿Qué tanto aprendiste a ser paciente para poder jugar tu primer partido? Sí, pues, la verdad, el plan conmigo, desde que me firmaron, sí me dijeron de que nosotros te vamos a firmar. O sea, Chivas me dijo, nosotros te vamos a firmar para prepararte y que próximamente seas de las mejores porteras de la liga. Pues, para eso te vamos a trabajar. Pues, sí, congresar en primera división. La verdad es que yo desde el primer momento supe que no iba a ser fácil jugar. Pues, yo tenía cuatro, ¿cuatro? Tres porteras. Yo era la cuarta portera. Tenía tres porteras adelante de mí, con muchísima experiencia. Y, pues, sí, poco a poco, temporada tras temporada, fui escalando y, pues, ahorita ya peleando la titularidad. ¿Te has llegado a desesperar en algún momento? No, siempre he tenido muy presente el que no hay que desesperarse jamás porque eso resta puntos. Entonces, no es bueno para nada. Entonces, sí, aprendí mucho a tener paciencia y a tener este... Y saber que, pues, que hay tiempo para todo. Hay tiempos para todo. Eso es bien importante lo que dices. Yo creo que el tiempo nos va a llegar tarde o temprano a todos y hay que estar preparado. Creo que es fundamental el trabajo que haces día a día para que tú puedas responder al momento que se te da la oportunidad. Platícame un poquito de tu debut. Cuando te da tu debut, te lo avisan con antelación, te lo dicen un día antes. ¿Cómo te preparaste para ese día? ¿Cómo se prepara una portera que espera ese momento de la culminación? Prácticamente la graduación ya de tanto tiempo estarte preparando. Sí, pues, la verdad, mi debut es algo por lo que trabajé desde que ingresé al primer equipo. La verdad es algo por lo que había trabajado muchísimo y tenía bien presente que no iba a ser fácil, pero claro que lo podía lograr y con trabajo y con esfuerzo y dedicación, claro que se podía lograr. Me acuerdo que, no me acuerdo qué jornada era, pero era contra Mazatlán en septiembre de 2020. Justo después del torneo que se cancela por el COVID, justo ese torneo, pues me toca debutar. Entonces, pues iban pasando las jornadas y total contra Mazatlán. Entonces ya, este, me hacen la charla y todo eso. Inicie mi compañera y después, este, ya al término del calentamiento, así me dice el profe, me dice, vas a jugar. Y yo así como que, ¿en serio? O sea, estaba calentando tu compañera. Sí, sí, o sea, ella inició. Ah, ok. Este, y me dice, vas a jugar. Así que prepárate y ponte lista porque vas a jugar. Y yo, excelente. Lo que estaba esperando, justo mi oportunidad. Total, este, llega el minuto, por ahí el minuto 70. Celeste, vente. No, pues bien feliz. Me puse los guantes, este, me acomodé en mi uniforme. Este, y ya, pues, el árbitro a cambio. Entonces, este, entro a la cancha. Y no, pues, sí es un sentimiento muy diferente y muy emocionante. Y al pisar en un partido oficial, la cancha de Lacron. Es, la verdad, un sentimiento indescriptible. La verdad que fue algo, este, maravilloso, la verdad. La verdad, porque siempre yo lo había visto como de esta parte de afuera. De ver a mis compañeras y ver cómo se esforzaban en las jugadas. Y estar concentradas y toda esa parte de estar dentro de, con cierta presión de estar dentro de la cancha. Y, pues, ya que me toca a mí pisar en un partido oficial la cancha de Lacron. No, la verdad que me llené de adrenalina y de euforia. La verdad que, este, pues, no sé de, por primera vez, estar jugando ya con Chivas y mi debut con Chivas. La verdad que es algo soñadísimo. Y, pues, nada, desde ahí, este, me sigo preparando. Hay que seguirse preparando, hay que dejar de trabajar. Nunca, Celeste. Tengo aproximadamente unos cuatro años de conocerte. Desde una concentración sub-17 que te conocí. Y, pues, no todo en la vida siempre ha sido mucha alegría. La realidad, las cosas que nosotros tenemos, somos como una montaña rusa porque o salimos eufóricos de un juego porque tuvimos un buen partido, pero también podemos salir medio cabizbajos por los errores que cometemos. Pero, desde que te conozco, al día de hoy, y te lo dije en la última concentración, admiro muchísimo la madurez con que has tomado las situaciones adversas que se te han presentado. Pero muchos de nuestros seguidores quisieran saber qué ha hecho Celeste Espino para poder madurar de esa forma. Cómo lo hiciste, qué tuviste que trabajar. Porque, la verdad, es admirable. Yo te lo decía, es admirable la forma en la que has sabido sobreponerte a los errores. Sí, pues, la verdad, es algo difícil de trabajar. La verdad que nadie quiere cometer un error. Es algo que trabajamos para no cometer errores. Y, pues, la verdad, siendo porteros, tú sabes que debemos de convivir con el error. Debemos de estar preparados y listos por si se llega a presentar esa situación, saberla manejar. Y, la verdad, pues, yo siento que es experiencia. Es ir agarrando partido a partido. A lo mejor hay situaciones en el partido, hay momentos que no están saliendo las cosas bien por errores, por situaciones del equipo, por del rival, por cosas así. Entonces, sí, siento que es muy importante saber manejar las emociones. Y, pues, nada, yo personalmente lo que hago después de un error, pues, es pensar que mi equipo me necesita. Soy la última en la cancha. Mi equipo no me quiere ver, pues, pues, cabizbaja o pensando en el error o cosas así. La verdad, yo lo que pienso es como que, pues, sí, la regué. Lo tomo con la responsabilidad que merece. Y en ese mismo momento cambio el chip. Es decir, yo no puedo estar quedándome a pensar en qué la regué o en qué pude hacer o todo eso. En ese mismo momento cambio el chip, me olvido totalmente del error y yo pienso que la siguiente jugada es la más importante. Y, pues, así es lo que me ha ayudado y no estar pensando, no quedarme con el error, simplemente olvidarlo, sentir que nadie me vio, sentir que mis compañeras me apoyan. Si ellas se están esforzando en cada jugada por mantener la portería en cero y por algún error o si fue gol o no, total, un error, pues, yo seguir con esa actitud y con ese esfuerzo que siempre y esa seriedad que tomo ante cada jugada. Y, pues, nada, eso es lo que me ha ayudado, olvidarme del error y seguir seguir con esa misma actitud y la misma concentración como en el inicio del partido. Muy bien. ¿Tus tres mejores momentos en tu carrera aparte del debut? Yo pienso que el torneo pasado. El torneo pasado fue, no, antepasado, que fue de mis mejores torneos porque tuve más actividad. Siento que ese torneo agarré muchísima experiencia. No llegamos tan lejos como queríamos llegar, pero la verdad que me sirvió muchísimo para mi carrera. Sé que soy una jugadora joven, entonces ese tipo de oportunidades que se me presentan, trato de aprovecharlas al máximo y ese fue, pues yo siento que el que como que más experiencia me ha ayudado muchísimo, el jugar más partidos seguidos, el sentir un estadio lleno, el sentir que la gente grita mi nombre, el sentir jugadas peligrosas, ya estar en cancha, 90 minutos, ese tipo de cosas siento que me ayudó muchísimo en mi carrera. Ese fue el primer, bueno, uno de los como más importantes. El segundo yo siento que fue el premundial que acabamos de jugar en marzo. Siento que también el ya enfrentarme con con países pues preparándose también para el boleto al mundial, siento que fue muy importante y que también muy fructífero para mi carrera. Agarré muchísima experiencia también y pues el pase al mundial también. Fue súper emotivo y súper emocionante, con mucha adrenalina. La verdad que lo disfruté muchísimo porque estuve con mis compañeras que la verdad las quiero mucho a todas, con todas me llevo muy bien y pues nada, yo siento que esos tres, el torneo donde tuve más minutos, el premundial y el pase al mundial. El pase al mundial. Sí, creo que son momentos también muy indescriptibles para uno que también lo vivió y no, esos juegos que nos jugamos el pase estuvo bueno. De hecho, una de las preguntas era cuál ha sido uno de tus partidos más complicados que has jugado en tu carrera, sea selección o sea chivas. Así que tú digas, este juego fue muy complicado por esto. Pues mira, yo siento que cada juego tiene su grado de dificultad. Tanto en chivas he jugado partidos muy complicados y también en selección obviamente enfrentarme con potencias internacionales también ha sido muy complicado. Te voy a decir una de cada una, yo siento. En chivas, yo siento que de los partidos más complicados que he jugado, el campeón de campeones contra Monterrey. Yo siento que ese partido fue de máxima concentración, no había margen de error. Pues sí, es de los partidos que hemos estado esperando con el equipo. Primeramente, el ganar el campeonato que gracias a Dios se logró y pues el siguiente paso era campeón de campeones y gracias a Dios me tocó jugar a mí. Entonces, sí, siento que ha sido de los partidos más complicados por el tema de no hay margen de error y el tema de concentración. Y en selección yo siento que que el partido contra Canadá. Yo siento que fue un partido igual, máxima concentración, no había margen de error. Son jugadoras muy altas, muy rápidas, muy fuertes. Entonces, pero yo siento que mi equipo y yo lo supimos manejar muy bien. Siento que también tuvimos una buena actitud y una buena mentalidad para jugar contra ellas. Y pues con el plus de que era el pase al mundial. Entonces, yo siento que fue de mis partidos complicados. Esos dos son los buenos. Sí, yo creo que también pueden ser esos. Me lo imaginaba más o menos, Celeste. Y bueno, Celeste, ¿tienes un mundial en puerta? ¿Sueño hecho realidad? Claro. Aún no, porque todavía no se inicia esa parte. pero claro, ¿quién no quiere jugar un mundial? La verdad es algo por cualquier futbolista trabaja, es un sueño personalmente es de los sueños más grandes y obviamente es otro gran paso en mi carrera. El jugar un mundial siento que me ayudará muchísimo en mi carrera y pues nada, agarrar experiencia y saber manejar ese tipo de partidos que tampoco hay margen de error. Sí, pues bueno, la realidad de las cosas es que sí, esperamos muchas ansias ese campeonato que se ha trabajado muchísimo. Y bueno, ya para finalizar, hoy en día, pues la realidad de las cosas es que nuestra liga femenil ha crecido, va creciendo poco a poco, a ti ya no te tocó jugar con niños, pero hay muchas niñas en las cuales ahora ya eres tú, su gran ídolar, Celeste Espino, y quisiera que les mandaras un consejo, ¿qué les aconsejarías a todas ellas que están buscando esa oportunidad desde los 10 años como lo estás haciendo tú? Lo veo yo cada vez en los eventos que vamos, más niñas porteras, pero que también buscan ese consejo de su ídolar. ¿Qué les podrías aconsejar a ellas para que sigan cumpliendo ese sueño que tú ya lo cristalizaste de jugar en Primera División? Pues yo sí les puedo decir, de hecho, en el camino iba platicando con mi mamá de que las niñas que ahora están en Fuerzas Básicas han tenido, bueno, van a tener muchísimo más preparación, muchísimo más experiencia y ya estar en Fuerzas Básicas y el tener un, ¿cómo se dice? Un como proceso más profesional hacia Primera División y si ya están en ese tipo de etapa de su vida, el empezar a jugar, el empezar a ya ir a torneos, pues sí, ir profesionalizándose. No se desesperen, o sea, es poco a poco, su tiempo les va a llegar, obviamente es con trabajo, con dedicación, con mucho tiempo, con el de entrenamiento invisible, que es comidas, descansos, no sé, trabajo de técnica, de ver partidos, cosas así y pues sí, seguir trabajando en, primero, en lo individual para poder apoyar a su equipo y así irse destacando poco a poco. No hay secretos para el éxito, es el trabajo día a día, la preparación y la constancia y disciplina que uno le ponga. Pues bueno, eso es un poco de Celeste, nos podemos quedar aquí toda la tarde platicando porque todavía hay muchas cosas que contar, pero bueno, un poquito de tu vida, de tu trayectoria profesional, personal. Celeste, te deseo mucho éxito en próximas temporadas y mucho más en el mundial, esperemos que nos podamos venir con ese campeonato, subirnos al podio como mínimo, ¿no? Y ya pues este, que venga todo lo demás con todo ese trabajo. Ya visualizo la copa. No, yo también, así que pues bueno. Pues bueno, Canservero, los dejamos, esta es una sección más de Conociendo a tu Canservera, el día de hoy estuvimos con Celeste Espino, Canservera de la Chivas, campeona, campeón de campeonas y Canservera de la Selección Nacional Sub-20, próximos a ser mundialistas y yo es que todo sale muy bien. Celeste, muchísimas gracias. Muchas gracias, placer tenerte ahora de este lado, ya en pocos días nos veremos del otro lado. Gracias. Así que les mando un saludo muy grande, Canserveros. Abrazo a todos.